Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Miraculous Ladybug y en esta ocasión será de otra figura de 15 pulgadas que bueno al igual que Queen Bee y al igual que Vanix que bueno una ya la revisé y la otra la voy a revisar también también la compré en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile y como yo ya dije anteriormente en mi video review anterior también me costó bastante cara esta figura y bueno ahora en esta ocasión el video review será para Reina Rush o en otras palabras alias Char de la serie Miraculous Ladybug bueno versión 15 pulgadas bueno primero que nada voy a reseñarles como es voy a reseñarles la información acá en el fandom oficial de Miraculous Ladybug lo siguiente bueno bueno como todos sabemos alias Char bueno como sabemos bueno vive precisamente en el apartamento en el apartamento de su familia en París en Francia como sabemos es vicepresidente de clase aparte de ser estudiante y creadora de un de una página web llamada el Ladyblog y bueno y además también es super heroína y bueno le gusta los superhéroes reportear y bueno le gusta también y lo que no le gustan son la injusticia y perderse entrevistas con superhéroes y bueno como sabemos su padre se llama Otis Marlena se llama su madre su hermana mayor se llama Nora sus hermanas menores se llaman Ella y Eta y bueno sus amigos son Marina Tupancheng o sea Ladybug Adrien Agress o sea Catnois y su interés romántico y también su amigo se llama Lino Lajá o sea Caparazón como todos sabemos y bueno de hecho desafortunadamente no encontré una figura de este último de Lino Lajá o sea Caparaz y bueno como sabemos su Miraculous es el Miraculous del zorro y bueno también decirle que bueno su identidad comatizada se llama precisamente Lady Wi-Fi que es una supervillana que usa tanto celular como internet bueno como sabemos de parte de Ladybug recibe el Miraculous del zorro y como yo ya dije se transforma en Reina Rouge y bueno Reina Roja se llama en el idioma español y ayuda tanto a Ladybug como a Catnois junto a Queen B y Caparaz y bueno junto a Queen B y Caparaz en misiones difíciles en la segunda temporada y bueno su Miraculous o sea su Miraculous del zorro se llama Trix precisamente y la ayuda a transformarse en la superhéroe en la superhéroina con temática de zorro ya antes mencionada que es esta y bueno bueno debido a la venganza de ser pillada jugando superpingüino bueno con Nino fueron akumatizados en Ovilio y es un villano que borra memorias y bueno también es akumatizada por Mayura en Reina Rabia precisamente y bueno bueno eso todo bueno eso son toda la bueno eso es lo que sé en cuanto a en cuanto a alias Echar y bueno bueno y además también quiero decirle que es la mejor amiga de Marinette precisamente bueno bueno y acá pueden ver esta figura bueno podemos ver que precisamente está esta su arma que como seamos es un bastón flauta como ustedes pueden apreciar bueno acá podemos ver su collar que bueno le ayuda a convertirse en Reina Rouge y bueno y podemos ver aquí su cintillo con orejas de zorro precisamente y bueno bueno podemos ver que su traje de color naranja con toques en blanco y negro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus botas son sus botines son de color negro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su máscara es de color naranja con blanco y están detalladas sus cejas y sus pestañas al igual que sus ojos en color naranja bueno podemos ver aquí que bueno su pelo es de color marrón si no me equivoco y bueno bueno y podemos ver que tiene su cola de zorro acá que es parte de su traje y bueno muy muy bonita esta figura bueno ahora a continuación bueno voy a tratar de alinearla para que no se me caiga yo ya dije en otro en video reviews anteriores de esta figura que estas figuras son bastante difíciles de alinear y bueno y acá podemos ver a su Kwami que como yo ya dije se llama Trix y es el Miraculous del Zorro y bueno vamos a ponerla en su vamos a ponerla ahí vamos a a continuación a volver a incorporarle su arma y bueno y ahí está y ahí está completada bueno y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la serie Miraculous Ladybug y bueno y a los fanáticos de cualquier serie de Toy Animation también se la recomiendo 100% y lo mismo que para los fanáticos de cualquier serie de Saktun también se la recomiendo 100% y bueno como yo ya dije esta figura yo la compré yo la compré precisamente en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile junto con Quimby y junto con Bannix y bueno y como yo ya dije me salió bastante cara un ojo en la cara me salió esta figura y bueno bueno también existe una versión que es de 5 pulgadas que también la vi junto con Quimby y que la vi junto con la figura de Marinette de Ladybug y Cat Noir pero solamente voy a descartar por el momento a Reina Rouge y a Quimby en ese formato y me falta solamente obtener a Cat Noir en ese mismo formato de 5 pulgadas y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao 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 chao